yo le marqué a mis padres y les avisé les expliqué cómo es el tema de la Persea, ellos viven en Cancún y me dijeron no te preocupes vamos a viajar vamos a acompañarte, avisé a mi familia o sea tratas de informarle a los amigos y hay quienes te dicen no en serio en verdad sí me hablaron y quién te habló y por qué te habló te ponen en tela de juicio a unos no porque te dicen en serio sí sí la verdad es que sí yo creo que no hay mejor manera de que el esfuerzo de un compañero periodista se vea este reconocido como a través de esta Persea este no hay una mejor fecha propicia como el aniversario le estado de México para recibirla por ejemplo y recibirla este saber que eres una persona distinguida entre más de 17 millones de habitantes es un es un mérito adicional no es este es una gran responsabilidad yo este espero que que mis compañeros del gremio vean como yo la posibilidad de recibir esta presea que inscriban se registren en esta convocatoria es un mérito el que seguramente se merecen que muchos son son seguro candidatos a recibirla y que se registren la verdad es que la experiencia de recibir esta presea vale la pena voy a su